Hola Vamos a filmar para demostrar que se ha apagado acá Acá se está apagando Firmá la decoración No se me dio Gracias Hola 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 Joder ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde vamos? Caipo que está ese todo Y yo lo conozco, ¿eh? ¿Dónde la mesa? A 35 El disco, que es un fenómeno, el disco dio el ejemplo. ¿Sorteos? ¡Sorteos! ¡El trené, el trené! Ahí está, gracias. ¡Esta, el trené! ¡Ah, bien! TORNEO PREPARACIÓN Vamos a pedirle que tenga un poco de paciencia con la comida Que en un ratito va a estar El gordo de la pandilla supuestamente va a estar trayendo la voz para el asano Agachote Maxi que son joven TORNEO PREPARACIÓN 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 IMPELENTA TORNEO SORTIO SE Corinthi POR poeta al más maxi de todos en reconocimiento al jugador y amigo que desde el comienzo de la maxi es un ejemplo por su caballerosidad y compromiso con la categoría 12 de diciembre de 2014 el hombre se llama el hombre se llama DRM Daniel Ricardo Medina y quiero decir si fue grande no fue jugando al básquet fue grande de edad por eso lo han dado muchísimas gracias y espero seguir jugando unos cuantos años para mi Tamaguate jugamos los que no jugamos más los que van a venir a jugar y lo que están haciendo ahora que es disfrutando de esto pero evidentemente el recuerdo tiene que quedar grabado de alguna manera de aquellas personas las personas que han transitado esta maxi liga y que hoy no están y en su momento fue Pedrito Pieroni a quien lo seguimos recordando fundador de la maxi liga y este año porque uno puede pensar y aceptar la muerte como algo que es así la vida es una vela que después se va a gastar porque viste que cuando vos te vas siempre sos un buen tipo casi siempre viste cuando te recuerdan cuando vos te vas yo no era un buen tipo porque yo hay tipos que eran buenos tipos cuando estaban no cuando se fueron y Ronco era ese tipo que van a ser salgados de ganar los premios acá con los campeones estos tipos que van no van a nada pero roban de todos los que van a hacer no saben jugar hoy niegan Felicitaciones a todos el nivel de las personas cuandoانina es un buen tipo estoy roto y prан y a momento como a los de a p a a todas ropa En el año hemos tenido buenas malas y cuando hemos tenido malas fue la persona que nos empujó siempre con una palabra, aunque le rompió un poco las pelotas cuando por Whatsapp decíamos algo y él decía me están gastando la batería, me están gastando la batería. Gracias. Mirad una cosa, un aplauso para el asador. ¿Quién tiene con la barra en su vida? ¿Viste? ¿No se desvanece la barra en su vida? Hola, querés, querés tomar una atribución de hablar algo, un segundito. Mucho lo dirigí como árbitro, pero hoy estamos hablando en la mesa de lo que significaba hoy en las generaciones actuales, cómo hacer para hacer llegar el entusiasmo del tipo de 50 años o más de 50, que lleguemos a un club que creo que los casos son 15 desempeñadores, que todos hemos jugado de chico a la mayoría en nuestro club, y brindar ese entusiasmo. No dejemos eso de lado. Y si estamos con nuestros hijos, es una utopía, quizá, recién me decía, es algo que no se va a ocurrir más. Recordábamos que no hablamos chicos. Así que, por favor, luchemos con esa utopía y que nuestros hijos sigan queriendo al club como lo queremos nosotros. Gracias. ¡Gracias! 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 y con la vida de los muchachos que... Se nos retira. Cagamos. No, de verdad. Y bueno, pero no, no puedo más. Aparte tiene contrato firmado, miro todavía. Claro, tal cual. Miro, ¿qué es Sánchez? Pagando el contrato dos años. No. Agradezco a todos por el respeto que me han tenido y bueno, yo creo que les he tenido respeto muchísimo a ustedes y para mí aquí terminó la vida. ¡No! La vida hace morística. ¡Una más! ¡Y no jodemos más! ¡Una más! ¡Y no jodemos más! ¡Una más! ¡Y no jodemos más! ¡Y no jodemos más! ¡Y no jodemos más! Realmente agradezco muchísimo... ¡No! ¡Empesó el curso de técnico! ¡Viva la vida! ¡No! 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 ¡No quiero saber más nada! ¡De verdad! ¡Es una tortura ir a poner más! ¡Ya! ¡Si marcas el vino, podés ser jugado! ¡Yo les deseo que sigan, pero... ¡Años y años! ¡Años y años! ¡Si les da el físico! ¡Años y años! ¡Años y años! ¡Años y años! ¡Años y años! ¡Háganse la mierda todos! ¡Sigan sin Nintendo C y ya está! ¡Chau! ¡Bonbra! ¡Genial, gurú! Gracias.